Hola, entrenador. Buenas noches. Enhorabuena. Samuel Armijo, Real Jaén, Televisión. Enhorabuena por el triunfo. Sexta victoria consecutiva del equipo. Duerme líder a expensa de lo que haga mañana el Atlético Malagueño. Además, un triunfo frente a un rival directo como el Torre del Mar. Sí, y con lo que tiene el equipo. Creo que hay que felicitar al equipo por cómo lo hace, por lo que intenta y por lo que propone. Y encima salen las cosas. Entonces, creo que hay que felicitar a los chavales, y no solo a los que han jugado hoy, sino a todo el grupo, porque yo estoy encantado. Y por mucho que lo diga, sé que es ingrato. Ahora estaban entrenando ahí y es la parte más ingrata que tengo como entrenador. Pero estoy muy a gusto con el grupo que tengo. Y nada, felicitarles porque creo que se están mereciendo lo que estáis viendo. Al final, y es lo que yo veo en el día a día. Entonces, bueno, creo que a veces no siempre pasa, pero ahora está pasando. Entonces, bueno, pues a disfrutar de ellos, que no mantengan, que cada día sean más y mejores y darles la enhorabuena, porque lo están haciendo muy bien. Roberto, buenas noches. Virgilio Moreno, de la cadena SER. Dos por una. ¿Ha temido usted en algún momento por el empate y primera portería cero del equipo? ¿Prefiere ganar así o prefiere remontar? ¿Qué prefiere? A ver, ahí siempre hay una incertidumbre y más cuando tienes un equipo que de alguna manera, bueno, de alguna manera creo que es una plantilla fuerte, con un número importante de jugadores, con jugadores de calidad. Yo prefiero ganar. Y al final creo que el equipo, a un equipo que le generan muy pocas ocasiones, hemos sido capaces de generarle bastantes y creo que el resultado ha podido ser más abultado. Y luego creo que tampoco ellos han tenido muchas ocasiones. No recuerdo ninguna peligrosa. O sea, han sido acercamientos porque han tenido buen juego y buena posesión. Pero no recuerdo verme con la soga al cuello, como ha habido algún otro partido que, yo qué sé, como nos pasó, por ejemplo, contra el Mijas o alguna cosa así. Entonces, hoy yo he estado más tranquilo, pero evidentemente temes porque al final ellos tienen un potencial importante. Sí, buenas noches, míster. Antonio Sánchez Cañete, de AEM Plus Radio. Una cuestión importante, me parece a mí, es que hemos dejado la puerta cero. Creo que es la primera vez en la liga. Lo cual, no sé, me podría hacer un análisis al respecto. Y lo segundo es que me parece, hay una impresión ya personal, que el equipo, yo lo veo más compacto, lo veo el equipo más entero, más confiado en sí mismo. No sé si también estaría de acuerdo. Bueno, yo veo, a ver, con el tema de la puerta cero creo que al final ha habido más partidos en los que lo hemos podido dejar y ha sido circunstancial. Porque al final creo que ha habido muy pocos acercamientos por parte del rival y por nuestra parte creo que al final hemos generado bastante más ocasiones que ellos. Pero bueno, el fútbol viene así. Entonces, bueno, esperemos, que para mí es una parte muy importante, mantener la puerta cero, más con lo que proponemos. Y luego, la otra pregunta, perdona que se me ha ido. El equipo lo ve más compacto. Ah, que el equipo lo ve más compacto. Sí. Normal. Es lo que decía, que muchas veces el trabajo que hay dentro en el día a día no se ve. Y aquí se está viendo también en cuanto a resultados, en cuanto a participación y en cuanto a juego. Entonces, bueno, creo que eso es un reflejo un poco de lo que se está haciendo. No es de ahora. Creo que la línea del equipo es muy buena y a partir de ahí lo que nos ha pasado creo que nos ha valido para reforzar. Entonces, esperemos que, pues eso, no saquemos pecho porque no hemos hecho nada y a las alturas que estamos no supone nada. Me preguntaba también el tema de líderes, que llevamos líderes. Bueno, pues al principio lo que te digo, creo que de esta manera sí merecemos ser líderes. Pero hay otro rival importante que juega mañana y, bueno, lo normal sería que ganara. Entonces, bueno, vamos a seguir en esta línea que, si vamos atando más cosas, pues añadimos puertas a cero. El equipo en balón parado encaja o le hace muy pocas cosas. Y, bueno, van surgiendo cosas y se van solucionando como que corresponde. Con el balón. Se definió bien con el balón y ahí es donde no se pasó a pulos prácticamente durante todo el partido, ¿no? Claro, es que al final estamos intentando proponer cosas que gustan más, siempre gusta más, defenderse con balón que no, pero para eso hay que tener pie. Creo que todo acompaña, acompaña las circunstancias, la mejora del césped es muy significativa, el saber en qué espacios defender y qué no. Yo creo que el equipo ahí lo tiene bastante más claro. Bueno, hay momentos en los que el rival te somete, pues porque ya lo dijimos todavía en rueda de prensa, que los rivales tienen ahí momentos en los que tienen que tener también la pelota. Y a partir de ahí yo creo que el equipo ha sido cuando le he visto más tranquilo y más defendiente en un bloque medio, le he visto cómodo. Y eso para mí es importante también. Antonio Soler, 7 Televisión y Viva Jaim. Veo al equipo también muy asentado, con una idea de juego que hace invitar a pensar, no sé si usted ha pensado también, en el partido ya de Copa del Rey con las sustituciones que ha habido en el segundo tiempo. Y si se le puede ganar al Cádiz, ¿por qué no? Bueno, porque el equipo muestra cosa, incluso una mano que saca en la primera parte Javi Sánchez, da en la cruceta y hasta esa suerte también le sonríe al equipo, que ya está bien que por una vez se pusiera de manifiesto. La de la cruceta es rebusca esa, el tiro no llevaba ni potencia, pero bueno. Te la compro, te la compro. En la cámara me saldrá como ocasión del rival. Nada, con respecto al tema del Cádiz, que es una cosa que planteamos, porque es una semana de tres partidos y encima contra un rival muy importante, pues, para cómo de importante, pues, que su filial está en segunda red. Entonces, eso ya dice que hay que tener cuidado incluso con todos los jugadores. Bueno, también creo que ha ganado, es un equipo de superior categoría. Hay una parte emocional que no nos podemos dejar llevar, porque nuestro objetivo es intentar competir de la mejor manera para la Copa, para intentar ir superando lo que podamos hacer y estar disponible para el domingo poder ganar a Motril. Entonces, hay que buscar esa combinación. Vamos a ver cómo recuperamos, cómo nos encontramos de cara al martes, porque encima es el martes por la noche, y a partir de ahí decidiremos. Entonces, bueno, hemos podido dar descanso a Óscar, que ha sido importante, y luego hay jugadores que no están teniendo oportunidades, pero es un poco por la dinámica del equipo. Entonces, bueno, a veces es duro este deporte y más como entrenador. ¿Será baja Pablo de Castro por la expulsión del año pasado, por cierto? Sí, ahí sí, no hay, no tenemos, hay, eso es, habría que ver, irresponsabilidades a los del año pasado, pero sí, sí, es una baja que tenemos. Yo quería preguntarle, Mr., precisamente por Óscar Lozano. ¿Lo ha tenido el banquillo? Imagino que si lo hubiera necesitado lo hubiera puesto, ¿no? Sí, sí, a ver, claro, si está en banquillo es porque está disponible, si no, no llevo un jugador, no, porque me faltaría, me faltaría, sería una falta de respeto a los otros jugadores que pueden participar. Entonces, si Óscar está en banquillo es porque podría participar, lo único que he considerado que no me merecía la pena, si puedo dar descanso en ese momento, pues, tenéis que pensar que yo todo lo tengo que hacer antes. Igual que me gustaría tener en banquillo, en vez de a 18, tener a 22, como puede ser en Copa o como puede ser en ligas profesionales, me gustaría, porque al final yo tengo que anticipar lo que pasa. El equipo ha cambiado su manera de jugar contra nosotros, el Torre del Mar, ha metido más gente por medio del campo, ha reforzado con jugadores más de corre, nos está pasando. Entonces, bueno, eso quiere decir cosas positivas por parte nuestra y luego también, bueno, pues al final, luego cuando ya se saben las cartas es más fácil. Y, bueno, pues simplemente eso. En cuanto a Óscar, si ha estado es porque podía participar o esperemos que pueda participar y sus sensaciones han sido buenas después del susto que nos hemos llevado todos. Sí, gracias.